¡Hola a todos! Aquí les habla Pablo Sey y es para mí un placer presentar el ParadeonLive Número 12, esta vez tenemos a un artista muy especial, él es Manu Sánchez desde Mallorca con lo que nos dejó una sesión grabada en directo en el pasado softcase de ParadeonLive en Miniglub en Valencia, espero que os guste, ¡vamos ahí! Este es Manu Sánchez de Mallorca, él grabó una grabada en directo en el último ParadeonLive en Miniglub en Valencia, espero que les guste y ¡vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.